Este es uno de los juegos más perturbadores inspirados por Yumen Iki. I Cannot Drown es un juego bastante desconocido que fue inspirado por Yumen Iki. Este guarda cierta relación con un juego mucho más conocido llamado Lily's Well. En este video vamos a conocer sus historias y cómo se relacionan entre sí. Sin más que agregar vamos a comenzar de una vez. Y prepárense, porque ahora sí, se viene lo turbio. Primavera del año 2005. Esta historia comienza presentándonos a Lily Tabachi, una inocente niña de 9 años que junto a su padre reside en una modesta cabaña en la ciudad de Bethanismirror, Vermont. A Lily le gusta tejer, siendo muy buena en ello. Una noche lluviosa antes de ir a dormir, ella se encuentra tejiendo sentada en el sofá, mientras su padre prepara sus maletas, ya que tenía que salir de imprevisto a trabajar. Confiando en que Lily se portará bien en su ausencia, le prepara la cena y seguidamente la arropa antes de retirarse. Mientras Lily duerme, los gritos de alguien pidiendo ayuda la despiertan en medio de la noche. Al asomarse por la ventana y prestar atención, nota que la misteriosa voz proviene del pozo que está cerca de su casa. Preocupada, decide levantarse de la cama y vestirse, dispuesta a ayudar a quien se encuentre ahí. Ahora sí dan inicio las desventuras de Lily. Para poder bajar por el pozo, ella necesitará recabar ciertos materiales que le ayudarán a crear una cuerda lo suficientemente larga para llegar al fondo. Pues misteriosamente, la cuerda que ya se encontraba ahí, había desaparecido. Algunos de los materiales que recolectará serán más resistentes que otros, por lo que irá probando poco a poco cuáles serán realmente útiles y cuáles deberá descartar definitivamente. Esto si aún en el juego, ella tiene que perder la vida en cada intento. Cada que vaya uniendo los materiales para crear una cuerda, seremos espectadores de los horribles desenlaces que atraviesa Lily. Sin embargo, cada uno de estos desenlaces revelará lo que realmente contiene el pozo. Al usar la primera cuerda, Lily se dará cuenta que no es lo suficientemente larga para salvar a la persona que gritaba por ayuda. Al intentar regresar, se percata que una figura encapuchada está cortando la cuerda, por lo que ésta se rompe y la niña cae inevitablemente al vacío, impactando contra el suelo y perdiendo la vida instantáneamente. Cuando Lily usa dos materiales para crear la cuerda, ella aún sigue sin poder llegar al fondo, pero esta vez en lugar de que aparezca la figura encapuchada, Lily se resbala debido al sudor de sus manos que estaban combinados con el agua de la lluvia, provocando que caiga al vacío y pierda la vida. Al usar tres componentes de cuerda, Lily llega hasta el final de la misma, en donde observa que hay una lámpara colgada en la pared del pozo. Esta repentinamente se enciende sola. Pensando que le podría ser útil, Lily intenta alcanzarla, pero esto solo provoca que caiga una vez más al vacío. Al usar cuatro materiales, Lily llega hasta la entrada de una alcantarilla, pensando que quizá la persona que pide auxilio se encuentra ahí. Ella baja por la alcantarilla y sigue el camino hasta toparse con el otro extremo que da a la vista a un lago. Sin señales de vida, ella intenta regresar por donde vino, sin embargo, una fuerte corriente de agua la expulsa del conducto, impactando su rostro sobre unas rocas, y perdiendo así la vida instantáneamente. Al usar cinco cuerdas, Lily llegará hasta una ventana en la pared del pozo. Ella logra ingresar a través de esta, cayendo sobre algo suave y blando. Seguidamente se da cuenta que se encuentra en su habitación junto a su padre. Lily intenta contarle sobre la voz que escuchó proveniente del pozo, pero su padre la interrumpe diciéndole que solo era una pesadilla y que debe de dormir y obedecer a su papá incluso en sus sueños. Lily procede a dormir, pero su padre aprovecha para cortarle la respiración, quitándole la vida con una almohada. Ahora, surge una gran pregunta, ¿en verdad el padre tenía razón y todo lo que ha ocurrido hasta este punto del juego solo fueron pesadillas? Al usar seis cuerdas, Lily llegará a una especie de habitación oscura en donde es difícil de ver algo. Las paredes del pozo son reemplazadas por grandes ventanales y en la esquina al fondo, Lily se topará con el cuerpo de una persona en estado avanzado de descomposición. Lo extraño es que el cuerpo aparentemente lleva la misma vestimenta e incluso el mismo color de cabello que Lily. Este final concluye con Lily siendo encerrada en el pozo, en donde sufrirá el mismo destino que aquel cuerpo. Usando siete cuerdas, Lily trepará en una enredadera que está cerca del final de la cuerda. Al aferrarse a esta, las hojas se adhieren fuertemente a su piel, succionando su líquido vital. Previamente la niña ya había leído un artículo referente a esta planta en la estantería de libros de su casa. Esta planta era conocida como la hiedra nublampírica y se caracteriza por sus hojas color lila, que sirven como ventosas para succionar el líquido vital de sus presas, dejándolas completamente secas. Este tipo de planta solo puede abrirse en las noches de lluvia o cuando está nublado. Aun conociendo este dato, Lily fue víctima de la planta, pereciendo así en la oscuridad del pozo. Juntando ocho cuerdas, Lily llegará hasta un conducto de ventilación que está semiabierto. Al adentrarse ella podrá ir por dos caminos, uno de ellos lo abordaremos mucho más adelante. Por lo pronto enfoquémonos en lo que ocurre en el camino principal. Después de avanzar y pisar una rejilla, Lily caerá en una especie de jaula, donde al impactar contra el suelo su pierna se fracturará. El ruido provocado despertará a unas horribles criaturas con una apariencia similar a la suya. Estas terminan devorándolas sin piedad. Uniendo nueve cuerdas, la niña logrará ver el fondo del pozo, pero antes de hacer algo, la cuerda nuevamente es cortada, haciéndola caer y rompiéndose las piernas en el impacto. Desesperada, Lily grita por ayuda, repitiendo las mismas palabras que escuchó de la voz proveniente del mismo pozo. Finalmente, al atar 10 materiales para la cuerda, Lily logra llegar hasta el fondo del pozo, dándose cuenta que lo único que hay es un montón de huesos y cuerpos de personas con su misma apariencia, siendo devorados por los gusanos. Así también, ella encuentra una puerta de metal por la cual logra acceder, esto después de cortar los barrotes. Ya dentro, Lily obtiene una tarjeta de identificación, permitiéndole llegar hasta el último piso, en donde se encuentra con dos personas encapuchadas. Estas se sorprenden al verla, y uno de ellos se encarga de llevarla directamente con su padre, siendo aquí donde ocurre parte de la revelación de lo que está ocultando realmente el pozo. Frente a ella, su padre le muestra una iteración, una réplica de ella misma. Este le explica que su objetivo es crear una Lily que le haga caso, que sea una buena chica, pues para él, ella siempre lo ha desobedecido, y no acata sus órdenes como él realmente desea. Gracias a los gritos de ayuda que obtuvo de su primera iteración, él se dio cuenta que podría incrustar este pensamiento negativo en su alma, y aunque no se llevaría sus recuerdos, tendría presente que cada que cometiera una mala acción, Lily sería desvivida, y su alma sería transferida a un nuevo cuerpo, hasta lograr crear a la niña perfecta. Los monstruos que tienen su misma apariencia, se tratan de experimentos fallidos provenientes de las iteraciones. Sin lograr procesar del todo lo que le cuenta su padre, Lily intenta justificar sus propias acciones, diciendo que era una buena obra ayudar a la persona que estaba gritando en el pozo, a lo que su padre la interrumpe diciéndole que ella siempre prioriza a la voz, antes que obedecerlo a él. Por consiguiente, el padre saca un arma, y sin pensarlo dos veces, la acciona sobre su hija, desviviéndola en el acto. El hombre finaliza diciéndole lo orgulloso que está de ella, esto por haberse las ingeniado para lograr llegar hasta este punto. Además dice que si ésta aprende a comportarse, la convertirá en su aprendiz. Ahora bien, teniendo en cuenta que Lily cada que pierde la vida, una nueva iteración surge de ella, el siguiente clon por algún extraño motivo, recuerda un número de teléfono, que al marcarlo, una voz desconocida le responde. En la conversación, ella se entera que a quien ha llamado, es a su versión original. La pequeña Lily le cuenta todo lo que ha estado pasando, recordando los traumas de todas las veces que perdió la vida, además le cuenta del estudio que está llevando a cabo su padre dentro del pozo. La Lily original quien está escuchando todo, intenta calmarla y se mantiene con ella al teléfono, mientras ésta se dirige a la casa de la pequeña Lily. Una vez llega a la cabaña, notamos que la versión original tiene una apariencia adulta. Ella le ayuda a empacar sus cosas a la pequeña Lily, y la lleva a una furgoneta. Cuando todo está listo, Lily le pide a su versión infante que la espere dentro de la furgoneta, pues ha olvidado hacer una cosa más. El tiempo pasa, y la pequeña Lily se pone nerviosa. Al no ver señales de su versión original, ella sale del auto y se dirige nuevamente a la cabaña. Ahí descubre que la Lily original, está vertiendo gasolina por toda la casa. La pequeña le ayuda a verter el líquido también, extendiéndolo hacia el jardín y el pozo, para seguidamente prenderle fuego a todo. La Lily adulta se da cuenta de que la pequeña Lily comienza a llorar ante esta escena, por lo que decide abrazarla consolándola y ofreciéndole palabras de aliento, señalándole que no pasaba nada si seguía sintiendo cariño por su padre, pero que el hecho de que lo sea no le da la razón en todo. Ambas se retiran del lugar, dirigiéndose a un pequeño restaurante, dando así por terminado el juego con su verdadero final. Ahora, pasemos a describir el siguiente juego. Ume, despierta dentro de una misteriosa cueva. En ella se encuentra una nota escrita por parte de Fu. Este le dice que deberá bajar por el pozo funerario, para poder explorar los mundos alojados en este. La tarea que le encomienda es la de recolectar objetos que se hacen llamar efectos, los cuales algunos le brindarán habilidades únicas que le permitirán seguir recolectando el resto. Es así que Ume va recorriendo los mundos obteniendo dichos efectos. En el transcurso, encontrará partes humanas de una mujer que aparentemente es inmortal. Estas partes las irá depositando en la cueva en donde despertó. Finalmente, al haber completado la tarea, Ume se transportará hasta un bosque donde hallará a cuatro chicas frente a una fogata, realizando una especie de ritual. A lo que Ume utiliza el efecto vidrio y procederá a desvivir a la aparente líder. Por consecuente, el resto de las chicas saldrá corriendo. Ume las persigue y les quita la vida una por una. Después de haber acabado con todas, la chica se dirige a la profundidad del bosque, donde encuentra a otra chica sin brazos, que al verla, esboza una sonrisa, dejando caer lágrimas de líquido rojo. Aquí es donde podemos apreciar completamente la apariencia de Ume. Ume retorna a la cueva y procede a salir, adentrándose en un laberinto, donde ciertas secciones contienen cuadros colgados de personas sobre las paredes. En algunas de las paredes, se apreciará el sutil reflejo de Ume, llevando puesta la apariencia de algunos efectos o de algunos personajes del juego. Cuando por fin sale del laberinto, esta baja por una montaña hasta dar con una larga carretera, donde al final del camino, podremos ver el verdadero color de la vestimenta de Ume. Al atravesar la carretera y caminar por un pequeño sendero, encontrará un esqueleto yaciendo sobre el suelo, y debajo estará dibujado un enorme símbolo de color rojo. Al acercarse a él, Ume se cuestiona si debería responder al llamado de sus hijos, por lo que, siguiendo su instinto, se dirige al sonido de las voces que le llaman. Cientos de personas encapuchadas se encuentran reunidas sobre el sendero. Ahí mismo, se encuentran sirenas que están atadas sobre largos postes de madera. Al final de la muchedumbre, el esqueleto que se encontraba recostado sobre el suelo inicialmente, ahora, está sentado cubriéndose la parte frontal del cráneo. Mientras tanto, una sirena le observa aterrada. Entonces, el esqueleto se descubre el cráneo, soltando un gran suspiro. El ritual de resurrección resultó ser todo un éxito. Ume ha regresado a la vida. Para entender cómo se relacionan estos dos juegos, vamos a indagar más en I Cannot Drown, que si bien no tiene una historia muy bien definida, en sitios externos en donde se habla de la biografía de los personajes, y en conjunto con la poca información que está dentro del juego, nos da una idea de en qué consiste su historia. Para empezar, son algo confusos los espacios temporales que se manejan, pero considero que el juego está ambientado entre el Japón feudal y la época moderna. En el mismo, tomaremos control de una villana, el Alma de Ume, que es arrancada de su cuerpo físico, siendo encerrada en un mundo de pesadilla, creado a partir de sus recuerdos con el propósito de retenerla por la eternidad. Su pasado nos indica que hace 700 años, ganó la inmortalidad gracias a que devoraba sirenas, pues, según la mitología japonesa, los Ningyo, en sus rasgos físicos, se creían que eran monos de dientes pequeños y afilados como los de un pez. En otras regiones se decía que tenían cabeza humana. También se decía que tenían colas largas con escamas doradas y una voz dulce. Cualquiera que probara la carne de un Ningyo viviría durante cientos de años o incluso sería acreedor de la inmortalidad. Este dato se hace presente cuando podemos interactuar con algunas de las sirenas esparcidas en el juego, particularmente en el evento donde Ume abre desde el vientre a una sirena, exponiendo su interior y seguidamente consumiéndola. En sí no se sabe exactamente el motivo o la causa que llevaron a Ume a consumir la carne de las sirenas. Sin embargo, puedo crear una hipótesis desde donde se originó este comportamiento. I Cannot Drown cuenta con tres finales distintos. En el primero, The First, Ume se encuentra en el cementerio sosteniendo un pedazo de vidrio, dirigiéndose hacia una chica vestida de obi blanco. Al encararse con ella, el fondo se oscurece repentinamente. Aquí asumo que sería la primera vez que Ume llegaría a consumir a un ser humano. Simultáneamente pasaría a comer personas inocentes y niños. Sería tanta su hambre que se vería incapaz de saciarla y eventualmente llegaría a consumir la carne de las sirenas, obteniendo así poco a poco la inmortalidad. Esa desesperación podría interpretarse con el efecto hambruna, pues la descripción señala que es algo que no cesa jamás. De alguna u otra forma, Ume fue tratada como un ser divino. Esto posiblemente a que contaba con numerosas habilidades que absorbían a los seres que consumía. A su vez sería capaz de utilizar una magia que ella llamaba mitosis acelerada. Esta le permitiría generar otras extremidades en su cuerpo y regenerarse instantáneamente. Fue así que se hizo un culto en su honor, del cual ella sería la líder, atribuyéndole el sobrenombre de la bruja de las estrellas. Ella fungía como protectora del culto y para evitar que causara catástrofes a las aldeas, se le entregaban como ofrenda mujeres vestidas de novia para su consumo. Un detalle curioso a señalar es que cada que se obtiene un efecto, estos aparecen en el nexo que conecta con el pozo fúnebre, con la forma de sirenas sumergidas individualmente en grandes ollas con agua hirviendo. Algunas denotarán desprecio y odio hacia Ume, y otras se verán intimidadas y temerosas ante su presencia. Ahora bien, en el tercer final titulado, Coming Revival, para que la bruja pueda materializarse en el mundo físico, deberá recolectar todos los efectos del mundo de sus recuerdos y las seis partes del cuerpo. Esto mientras los miembros del culto a los que se refiere como sus niños, harán los preparativos para cuando emerja de la dimensión espiritual, reconstruyendo así su cuerpo con la ayuda de dos sirenas como ofrenda. Este final brinda una sutil clave, y es que se da a entender que para derrotar a Ume, e impedir que siga consumiendo seres, su cuerpo debe de ser diseccionado, y su alma transportada al mundo de las pesadillas, evitando así que resurja en el mundo real. No obstante, aparentemente la bruja siempre encuentra la manera de revivir, y termina regresando a la vida. Este mismo final cuenta con una sección secreta, donde podemos conocer al misterioso personaje que le dejó la nota a Ume al principio del juego. Esta es un alma que llegó a su mundo, con forma de ave, y su nombre es Fuku. Al interactuar con él, conoceremos un poco más de información sobre los efectos y detalles sobre Ume, pero también se hará mención de dos nombres relevantes en la trama, Mifuyu, y una dama de rosa. Esta última aparece en un evento cuando Ume devora a la sirena que se encuentra en la playa, y utiliza el efecto Ama sobre el agua. Al salir reiteradamente del agua, sobre la arena se dibujará un gran símbolo rosado, que al atravesarlo nos llevará con este peculiar personaje. Ahora bien, antes de comenzar a atar cabos, resumiremos el segundo final, en Her Memory. Después de que Ume atraviesa el laberinto, caminará por un sendero rojo con ojos observándole en el fondo. En el camino se encontrará con un monstruo que lleva puesto en el rostro una máscara de gas, permaneciendo inmóvil mientras Ume avanza. Ume llega a una sala de cine, y antes de iniciar la proyección de la película, es tomada por sorpresa, y desvivida por la aberrante figura la cual es llamada, la memoria de Eevee. Esta deposita a Ume sin vida en la cueva donde iniciamos el juego, indicándonos que el ritual no se pudo concretar, y la bruja tiene que comenzar nuevamente con la recolección de sus recuerdos y de su cuerpo. Muy poco se sabe de este personaje, sin embargo se intuye que es una especie de protector, que evita que Ume recolecte una de las piezas de su cuerpo físico. La podemos encontrar una vez se tenga el efecto artista, y atravesaremos las calles de un lugar glitcheado, hasta llegar a una habitación con cuadros. Al hacer uso de este mismo efecto sobre los lienzos, estos guiarán a Ume por un camino rojo hasta hallar su brazo derecho. Al momento de tomarlo, la memoria de Eevee la perseguirá, e inevitablemente la desvivirá. Ahora deberemos utilizar la opción de retorno para poder regresar al pozo funerario, y reanudar la búsqueda de los efectos y las partes de su cuerpo restantes. Ahora bien, ¿recuerdan el nombre de Mifuyu? En Lily's Well, para obtener uno de los materiales de la cuerda, hay que entrar en una cueva cerca del puente, donde al fondo habrá colgado un cuchillo rojo, y al lado una tarjeta de regalo. En esta se felicitará a Lily por su cumpleaños, estando fechado al 20 de julio de 1985, pero para ese entonces ella habría tenido un año de edad. Al principio esto no tiene ningún sentido, pues la niña en realidad tiene 9 años de edad. No obstante, todo se aclara cuando hacemos la llamada con la Lily original, presenciando así su versión adulta, que si hacemos las cuentas, esta tendría 20 años de edad. Aunado a esto, la tarjeta está firmada por su tía, Mifuyu. Ume cuando conversa con Fuku, menciona que Mifuyu es una de sus hijas. Esperaba a que ella fuera su siguiente descendiente, pues le había entregado ofrendas para que las consumiera, pero Mifuyu nunca demostró interés por hacerlo. Ahora, recuerdan que al unir 8 materiales de la cuerda, Lily podía entrar a un conducto de ventilación. Aquí había dos caminos, en el que no hemos mencionado. Hay un ventilador que se puede atascar, usando las tijeras de podar. Al hacerlo, nos permitirá el acceso de una habitación, donde encontraremos una pintura de Ume, y sobre el suelo, un símbolo rojo. El símbolo del ritual. Dentro del pozo, existe un laboratorio oculto creado por la Universidad de Azot. Aquí trabaja un grupo de alquimistas que llevan a cabo la investigación y experimentación del proyecto NINFA. El mismo, está organizado por un culto que se hace llamar bajo el mismo nombre que la universidad. El líder a cargo de este proyecto, es el profesor Antonio Tabachi, el padre de Lily, quien intenta recrearla. Cada que su hija pierde la vida, su alma es transportada a un nuevo cuerpo, generando así una nueva iteración. Pero inicialmente, esto no era así. Interpreto que Mifuyu, podría ser la hermana de Antonio, y ésta al ser integrante del culto. De alguna manera lo convenció para realizar el ritual con la finalidad de traer a la vida a Ume. Aprovechando sus conocimientos, se darían a la tarea de investigar personas que tuvieran un bajo perfil, y cuya carne fuese apta para ser la ofrenda de la bruja. Es por ello que en la primera planta del edificio oculto en el pozo, vemos un tablero con fotografías entrelazadas con otras. Esto podría estar ligado con las fotografías que vemos colgadas también en el laberinto cuando estamos por llegar a uno de los tres finales en I Cannot Drown. Antonio se habría obsesionado tanto con el culto, que eventualmente su esposa se enteraría de esto, quedando aterrada por los experimentos realizados por su esposo. Pese a esto, ella se mantuvo en silencio y resguardó el secreto. El 20 de julio de 1984, llegaría al mundo Lily, la original. Su tía Mifuyu habría fallecido al poco tiempo, solo obteniendo de ella el recuerdo de la postal que le regaló en su cumpleaños de su primer año de vida. A partir de este punto es confuso acomodar las cosas cronológicamente, pero tomando en cuenta uno de los eventos que se activa dentro de la despensa, los mensajes de las ventanas emergentes dan a entender que estos son de la madre de Lily, quien está reclamándole a Antonio sus horribles actos. Pues ella ya no puede más con la situación, pues a pesar de que la responsable de haberlo ingresado al culto ya no está con vida, él continúa desviviendo a personas para poder recrear el cuerpo de Ume. La esposa de Antonio le habría advertido que si continúan las cosas así, ella se iría de casa llevándose consigo a Lily. Esta discusión solo hizo empeorar las cosas, mostrando el lado controlador y posesivo de Antonio, sin contar que ya para ese momento, él ya era el líder del culto, tomando el lugar que había ocupado Mifuyu antes de fallecer. La madre, al no tener salida, decide quitarse su propia vida en el ático, donde después Lily encontraría su cuerpo desafortunadamente. Aún con el deceso de su madre, Lily no tuvo otra opción que vivir con su padre hasta la adolescencia, donde después huiría de casa. Dentro de las frases que podemos encontrar en los archivos de la habitación del primer piso, se entiende que Antonio habría leído un ensayo universitario sobre su esposa, que había sido escrito por su hija Lily. Esto le frustró tanto, que comenzó a generar la idea de crear una versión de su hija, una que fuese obediente y perfecta. Fue así que comenzaría a utilizar la carne que originalmente era para crear el cuerpo de Ume, y ahora la destinaría para generar iteraciones de Lily. Los primeros experimentos fallidos se pueden visualizar en el juego, representados por las iteraciones deformadas de Lily, que están encerradas en las jaulas. Algunos experimentos serían cremados, mientras que otros terminarían escapando y viviendo dentro de los conductos de aire y en los alrededores de la cabaña, pues la vasta vegetación de la región les ayudaría a camuflarse con la naturaleza. Es por este motivo que en una de las tantas muriciones de Lily, si se decide alimentar a la criatura escondida entre los árboles, ésta saldrá de ahí y terminará devorándola. Cabe señalar que cuando me tocó activar este evento me tomó por sorpresa y casi me cago del susto. El único detalle que Antonio nunca pudo cambiar en las iteraciones de Lily era su color de cabello. Éstas siempre salían con el color rosado, a pesar de que su color natural era el rubio. En resumidas cuentas, la primera iteración que desechó a Antonio en el pozo, fue la clave para darse cuenta que, para que Lily pudiese convertirse en su hija perfecta y obediente, esperaría a que la siguiente iteración respondiera a los gritos de auxilio de la primera versión fallida. Cada que ésta falleciera por intentar salvarla, crearía un nuevo cuerpo, depositando su alma y suprimiendo los recuerdos generados por el trauma de su murición anterior, dejándole inconscientemente la idea de que, desobedecer a papá traería muy malas consecuencias. En la siguiente iteración, Lily logra recordar un número de teléfono, el cual resultaría ser su número de celular original. Y como resultado, llegamos al final que ya conocemos, donde están ambas Lilys retirándose de la cabaña después de haberle prendido fuego. Pero aquí no acaba la cosa, aún hay más detalles. Recuerdan que les mencioné que en I Cannot Drown, se hace mención de una dama de rosa. ¿Qué pensarían si les dijera que, posiblemente, se trate de una iteración de Lily? Bien, pongámonos en contexto. En el final Coming Revival, después de haber accedido al mundo de la dama de rosa, y después de haber conversado con Fuku, podremos proseguir con el final del juego sin ningún cambio aparente. Sin embargo, al momento de que Ume llega hasta el esqueleto e interactúa con él, abruptamente será detenida por la dama de rosa. Espero no ser el único que pensó que este personaje se parece mucho a Lily. En la conversación, la pelirrosa nos indica que ha sido invocada en el mismo mundo de pesadilla que Ume, con el propósito de prevenir que sus acciones dañen el mundo físico. No obstante, el efecto que utiliza solo le permite observarla, por lo que no puede retenerla del todo. Además, hay líneas de diálogo que llamaron mucho mi atención, y pienso yo que tienen una relación con Lily. La primera nos dice que, para prevenir un trauma mental severo, los recuerdos de mi muerte y mis deberes permanecen sellados en este efecto. Incluir tal conocimiento tiene un 96% de probabilidades de que me quite la vida al poco de renacer. Bastante curioso, ¿no? La segunda línea que me llamó la atención dice así. Fui un sacrificio en pos de cumplir un deber, entonces sentí por primera vez el amor. Su llamada me llenó de tanta fuerza, que pude retroceder y prevenir mi sacrificio. Analizando ambas líneas me hace pensar que, posiblemente Ume haya estado consciente de que Antonio estaría trabajando en recrear su cuerpo con ayuda de mi Fuyo. Sin embargo, cuando los planes cambiaron, y que ahora Antonio estaría recreando el cuerpo de su hija, Ume generaría rencor por Lily. Esto quizá explicaría el por qué se dirige a la dama de Rosa de manera burlona y despectiva, incluso llamándola anómala de forma arrogante. Puede que la iteración de Lily se haya enterado de que el culto que lideraba su padre intentaba revivir a Ume, y por eso creó específicamente el efecto observar. Esto con el propósito de investigar el comportamiento de la bruja. Igualmente, dicho efecto le permitiría suprimir el trauma de sus muriciones pasadas. ¿Se refería acaso a aquellos momentos donde por cada cuerda que ataba, la llevaba a destinos fatales? En cuanto a la frase, Incluir tal conocimiento tiene un 96% de probabilidades de que me quita la vida al poco de renacer, la puede interpretar de dos maneras. Una haciendo referencia a que su padre terminaría desviviéndola. Esto por traer consigo los recuerdos de sus muriciones pasadas. O la segunda es que, Lily comenzaría a estar consciente de que seguir la voz del pozo, la llevaría a una probable muerte. Por otra parte, en cuanto a las últimas líneas, siento que se refieren al momento en que logró recordar el número de teléfono de su versión original, y que gracias a ese contacto pudo evitar que su padre siguiera creando copias de ella, y sobre todo, que ahora pudo recibir el amor que no pudo obtener de él. Todo esto son más que suposiciones mías, teorías que intentan explicar la relación que tienen ambos juegos, y es que no me parece casualidad que Pure Ice Blue haya puesto en I Cannot Drown un personaje similar a Lily, al menos en el cabello. Además, si tomamos en cuenta el easter egg de la habitación en el juego de Lily's Well, y lo relacionamos con el cuadro de Ume en I Cannot Drown, tal vez con esto se haya querido crear un puente con la dama de Rosa. Otra pista muy sutil y que deja a la interpretación del jugador es la relación entre Ume y Lily que se da en el laberinto final. Aquí hay dos fotografías, una de una niña y otra de una mujer. En el reflejo sobre la pared se observa la figura del NPC que se encuentra en la habitación donde obtenemos el efecto artista. Intuyo que en realidad esta se trata de la representación de Mifuyu, la tía de Lily. La niña y la mujer de las fotografías serían Lily y su madre. Me atrevo a pensar que su tía tenía contemplado utilizar a ambas como sacrificios para poder revivir a Ume. Es eso o un simple easter egg que relaciona a ambos juegos. Cabe decir que el laberinto en I Cannot Drown tiene bastantes curiosidades que me gustaría destacar antes de finalizar. Desde las fotografías de las personas desaparecidas que se utilizaron como ofrenda para Ume, hasta la posible aparición de Lily, la madre de la misma, y Mifuyu. Intuyo que también aquí mismo aparece un altar de Ume, pues la fotografía está adornada con una Licorice Radiata, flor que representa el infierno y que además es la favorita de Ume. De hecho, en su hobby lleva una de adorno. También existe una fotografía de una mujer que en la mitad de su rostro se puede apreciar una máscara de gas. Por lógica se trataría de la memoria de Ibi, o sea el monstruo que impide a Ume completar el ritual obligándola a recomenzar. Esta podría ser el alma de una de sus víctimas que por venganza tomó esa misma forma y está en búsqueda de Ume para evitar que esta siga reviviendo constantemente en el mundo real, cada que regresa al mundo de pesadillas. No cabe duda que ambos juegos tienen una historia de trasfondo interesante. En cuanto al apartado de horror destacaría I Cannot Drown, pues tomando en cuenta que es un fan made de Ume Niki, cabe destacar que este es mucho más oscuro y turbio que el mismo, lo cual ya de por sí es bastante difícil de lograr. Remarcando que en I Cannot Drown se juega bastante con el horror corporal, a tal grado de ser bizarro e incómodo. Está por demás decir que la representación de algunos efectos son muy gráficos, esto pese a que el arte tiene un estilo amateur. Como ejemplos tenemos el efecto ardor y el efecto hambruna, que tienen una apariencia sumamente inquietante. El único punto negativo que le encuentro a este juego es su música, la cual no destaca en lo absoluto, además de que algunas piezas musicales llegan a sonar bastante saturadas y con un volumen alto, por lo que si la escuchas por un largo periodo de tiempo te puede lastimar los oídos, aparte de que se escuchan muy monótonas. Esto con excepción de la canción final que es una verdadera joya. Con respecto a Lily's Well, este juego es más destacable. En primera, alabo que se haya utilizado el estilo de pixel art horror, pues esto hace sentir que estamos jugando un juego de vieja generación. Puede parecer muy simple, pero el arte en los experimentos fallidos de Lily vaya que logran perturbar. Sin embargo, detrás de esos terroríficos pixeles y el morbo creciente del jugador por descubrir las maneras gráficas en las que Lily pierde la vida, se encuentra la razón de que este título me haya parecido conmovedor. Y es que detrás de todo esto, hay un tema en particular que a lo mejor no le pusimos mucha atención, el abuso de autoridad de los padres. Y bueno, el juego tiene bastante de esto. Esto lo podemos encontrar en algunas descripciones de objetos, donde podemos interpretar el control desmedido que tenía Antonio sobre su hija. También no podemos ignorar algo bastante turbio, y es que Antonio tiene guardado un látigo en una caja fuerte, protegido con contraseña. Dejo a la imaginación el modo en que utilizaría esto. Otros indicadores son cuando se intenta marcar al número 911. Aquí Lily comenta que su padre le ha ordenado que nunca marque a este número. También está la inexplicable razón de que Antonio tenga la alacena bajo candado. También no podemos ignorar que eliminó a su hija en varias ocasiones, como cuando la asfixió con una almohada y cuando le dispara a quemarropa. Cada que Lily no lo obedecía, este le recalcaba que era una niña mala, y por consecuente le formaba una errada idea de que las niñas que se portan mal siempre resultarán heridas o incluso perdiendo la vida. Antonio no tomó en consideración en ningún momento los sentimientos de su hija, y en cada iteración solo se encargó de hacerla sufrir y atormentarla, siempre manteniendo la egoísta idea de moldearla bajo sus propios deseos, y así crear a una niña perfecta que siguiera sus órdenes. Bajo la inocencia de una niña de nueve años, Lily no alcanza a comprender por qué su padre la ha lastimado tanto. No importaba lo que ella hiciera, ante los ojos de su padre, siempre resultaría ser una niña mala. Todos estos sentimientos reprimidos por fin son liberados cuando incendia la casa junto con la Lily original. En este momento final, la escena del abrazo es donde se parte el corazón. Resulta tan emotivo, pues en ambas se refleja el dolor que tuvieron que atravesar por culpa de la frustración y obsesión de su padre. En las palabras textuales de la Lily original, esta dice, Los adultos no hacen daño a los niños. Lily, no te mereces nada de lo que te ha hecho, solo porque alguien sea tu papá, no le da la razón en todo. Y es que, no, no es malo que se quiera complacer a nuestros seres queridos, pero si tomamos en cuenta que muchas veces tenemos que tomar ciertos sacrificios para que se enorgullezcan de nosotros. Entonces, esto nos hace cuestionarnos. ¿Está bien seguir buscando la aprobación de nuestros seres queridos, solo para sentirnos amados, incluso si tenemos que sacrificar nuestra felicidad? Yo creo que la respuesta es un gran no. Tenemos que buscar nuestro propio camino y nuestro amor propio. Muchas veces solo tú podrás valorar lo que entregaste. Esto finalmente lo comprendió Lily al final del juego, logrando liberarse de las ataduras de su padre, encontrando el amor propio. Hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, deja tu pulgar arriba. Y si eres nuevo, suscríbete. Por último, agradezco a los miembros del canal y nos veremos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.